Bienvenido como siempre a una edición más de tu programa, la red deportiva a través de la red periodismo y estos son los pronósticos de la jornada número 13. No sin antes escuchar esta noticia que es muy importante para ti. Y sabiendo que los partidos de la Champions League se acercan, no desaproveches la oportunidad de apostar gratis a estos partidos con la aplicación de Betsin. Si llegas a ser bueno prediciendo resultados, podrás entrar a la página de Betsin.net y canjear premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Solo debes descargar la AP para empezar a apostar y ganar. Todos los días hay nuevos ganadores. Tú podrías ser el próximo. Te dejo el link en la descripción de este video. Y así arranca la jornada número 13, el viernes 7 de la noche. El equipo de Veracruz recibe al Atlas allá en su casa. Un Atlas que viene de ganar, que está mostrándose bien. O Veracruz pues que ya está en la tabla de acceso. Bueno, ya, ya no tiene nada que hacer. Yo me voy con el Atlas viernes 7 de la noche por Televisión Azteca porque yo creo que el Atlas le va a ganar Veracruz. Luego tenemos al Puebla viernes 9 de la noche por Televisión Azteca que está jugando muy bien con el Chelis. Y así como jugó, yo creo que le va a ganar a Morelia porque Monarcas, la verdad, no se mostró ante León. Iba intentando ganar y de repente la echó a perder. Así que yo me quedo con el equipo de Puebla. Luego tenemos al Cruz Azul sábado 5 de la tarde. Recibe a un Querétaro, unos gallos, pues que le pitan y dan color esta temporada. Un Cruz Azul que ya está en zona de clasificación, que debe mantenerse ahí. Así que váyase usted con el equipo de Cruz Azul que debe de ganar este partido porque el equipo de los Cemeteros ya está otra vez, pues, empezando a pitar fuerte. Luego tenemos a los Tigres que vienen de perder con el América. Los Pumas que vienen de ganar las Chivas sábado a las 7 de la noche por Easy. Así, duelo de felinos en el que el Tigres debe salir ganador, pues, el Pumas se le complica mucho el norte. Y allá en la casa de los Tigres, los Tigres mandan. Así es que vaya usted con el equipo de Tigres que debe de ganarle, más o menos, que al equipo de Pumas. Luego tenemos a un León que está indomable. El sábado 7 de la noche por Fox recibe a un Necaxa, un Necaxa que está queriéndose meter y que está luchando por conservarse. Pero yo creo que el León, fíjense, no sé por qué tengo el presentimiento de que no va a ganar este partido, pero que va a sacar el empate del equipo del Necaxa a León. Luego vayase usted aquí el sábado 9 de la noche por Televisa. Pues es un equipo de Chivas que recibe a Lobos con nuevo técnico. Ya veremos quién es el técnico que sustituye a Cardoso, pero lo más seguro es que este partido sí lo ganen, porque Lobos viene de ser goleado 4 por 0 por el Puebla. Y yo creo que las Chivas ahí sí van a ganar. Luego tenemos el sábado 9 de la noche por Fox, un equipo de Tijuana que está en la colita, en el número 8. Si pierde este partido ante América, puede salir de la zona de clasificación. Pero además yo creo que el América lo va a ganar, porque el América ya está empezando a mostrarse como el campeón que es. Va a ir con las águilas. Luego tenemos el domingo a las 12 del día por Televisa, Monterrey visitando al Toluca. Pues un Toluca que esta temporada no ha hecho mucho, un Monterrey que está mostrándose fuerte. Viene de empatar con el equipo de Cruz Azul. El Toluca viene de perder en su casa. Y yo creo que aquí va a haber otro descalabro. Va a ir con Monterrey. Luego tenemos el domingo 6 de la tarde por Televisión Azteca. El equipo de Santos recibiendo ni más ni menos que al equipo de Pachuca. El Pachuca que de visita no juega muy bien, pero a esta semana sí fue. Y le ganó ni más ni menos que al equipo de Toluca. Va a ir con el Pachuca. Muchas gracias. Si te gustó, ya sabes, pues suscríbete y síguenos. Y deja tus comentarios y deja tus pronósticos aquí en la red deportiva, en la red periodismo. Muchas gracias. Y ya sabes, pues suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete.